En el video anterior relacionado a la pandemia de Bob Esponja, fuimos testigos de algo verdaderamente inquietante en fondo de bikini. El virus Esponja llegó para quedarse y nadie sabe cómo fue que ocurrió. Incluso se creía que Bob Esponja había perdido la vida. Calamardo y Arenita se quedaron a buscar una cura en algún lugar seguro. Gary sufrió las consecuencias de este mortal virus. Plankton logró sobrevivir en un traje protector y además logró conservar a Don Cangrejo en un estado bastante deteriorado para conseguir recuperarlo a su forma saludable una vez que encuentre la cura. Trasso logró reunir a su propio grupo de sobrevivientes para restablecer el orden bajo un nuevo mandato. Patricio atacó a Calamardo y Arenita, pero Plankton estaba listo para hacerle frente con su robot. Y eso es lo que nos lleva al video de hoy. Podemos ver a un guardia de seguridad, el cual fue brutalmente devorado por la enorme criatura que se encontraba resguardada por trazo. Stanley se dirige hacia el rey Neptuno completamente preso. Solo mira a quien veo, rey de todos los mares. Vamos, muestra esa cara simple y patética. Honestamente, parece que has perdido tu reino. Estás encerrado y humillado, así que no te queda más que escuchar. Chico guapo con una hermosa capa que lo adelgaza. Mal resultado del encuentro de un arenque con un marinero solitario. Yo te salvaré, padre, dice Tritón de Entre las Sombras. El siguiente capítulo abre con Chico Percebe, sentado con una escopeta en el brazo. Su rostro demacrado y cansado, solo comunica desesperanza y desaliento. Parece que todo ha terminado para él. Antes, todo era mejor. Se nos revela una impactante imagen de Sirenoman con su rostro completamente destruido. Escuchamos la escopeta cargando y... Todo acabó. Los héroes más famosos de fondo de bikini cayeron ante el brutal virus. Ahora podemos ver a Bob Esponja en un ambiente mucho más colorido. Bob Esponja saluda al sol y se cepilla los dientes, pero en una toma grotesca podemos ver que se ha cepillado más de la cuenta, dejando expuesta su carne y mirando al espectador. ¿Qué podría arruinar un día tan maravilloso como hoy? Hola Bob Esponja, te gustaría ser mi sujeto de prueba, dice Arenita Feliz. Combiné células de carnada y de cangreburger para crear una carnada completamente comestible y segura para consumir. Bob Esponja, la prueba y... Así termina el capítulo. Arenita siempre ha sido una científica curiosa y apasionada por los experimentos. En un intento por crear un nuevo platillo revolucionario que uniera lo mejor de fondo de bikini, decidió combinar las recetas de la cangreburger de Don Cangrejo con la carnada de Plankton. Arenita pensaba que, si lograba sintetizar los ingredientes más secretos de ambos, podría crear una comida que atrajera tanto a los peces como a los microorganismos marinos, solucionando el problema de la competencia entre ambos restaurantes. Para hacerlo, utilizó sus conocimientos en biotecnología y experimentación genética. Sin embargo, al mezclar los ingredientes de ambas recetas, no consideró los riesgos de combinar elementos biológicos tan diversos. La receta secreta de la cangreburger contiene un ingrediente que se origina de algas especiales y microorganismos que prosperan en el océano, mientras que la carnada de Plankton se basa en compuestos químicos diseñados para manipular el comportamiento de las criaturas marinas. La fusión de estos elementos, junto con la exposición de los distintos entornos submarinos y el laboratorio de Arenita, provocó una reacción inesperada, la formación de un virus letal, apodado el virus esponja. Este virus comenzó a mutar y adaptarse rápidamente a los seres marinos, contagiando a los habitantes de fondo de bikini. Los síntomas incluían cambios de comportamiento, espuma por la boca y finalmente, una letal parálisis. El caos se desató cuando el virus se propagó a través del aire marino, contagiando incluso a aquellos que nunca habían probado ni una cangreburger ni la carnada de Plankton. Arenita, sintiéndose culpable, trabajó incansablemente para desarrollar una cura. Con Don Cangrejo infectado, incluso la rivalidad entre ambos restaurantes había llegado a su fin. Porque ya no se trataba de dinero o reconocimiento, había vidas en juego. Esta teoría sugiere que, aunque Arenita siempre ha buscado ayudar, la combinación de su intelecto científico y la rivalidad entre los restaurantes más populares de fondo de bikini fue la chispa que desató el caos. Vemos a Arenita y a Calamardo buscando protegerse de los infectados, así que esto ya se encuentra en el tiempo presente. Uno de los infectados logró atrapar a Arenita de su cola y se la arrancó de manera brutal. Los infectados logran entrar y Mantarraya está preparado con su pistola. Sin embargo, Patricio corta el balde de carnada por la mitad, matando a Mantarraya en el acto. Podemos ver cómo su cabeza se desprende mientras chorrea sangre. Para nuestra mala suerte, esto ha sido lo último que ha publicado el autor de la obra. Pero esto no luce nada bien para los habitantes de fondo de bikini. De momento sabemos que para detener este virus existen distintas alternativas. El descubrimiento de la cura. Arenita debe investigar más a fondo las propiedades del virus. La clave para revertir los efectos está en neutralizar esta reacción, pero requiere un compuesto específico que solo crece en los rincones más profundos y peligrosos del océano. Arenita debe contar con el mejor equipo para poder protegerse de todos los infectados, pero sin Bob Esponja a su lado, las cosas no lucen nada bien. Lo único que sabemos es que Plankton debe utilizar su biotecnología para frenar a los infectados tanto como les sea posible. Esto nos lleva a la enorme criatura que es resguardada por trazo. En algún momento, Arenita y su equipo deberán verse las caras con esta cosa desconocida y averiguar cómo liberar al rey Neptuno. Esto sin duda alguna será un evento que deje lecciones importantes para todos los personajes. Don Cangrejo y Plankton acordarán temporalmente mantener la paz, al menos hasta que encuentren nuevas formas de competir sin poner en riesgo la comunidad. Arenita por su parte decide ser más cautelosa con sus experimentos, asegurándose de consultar a los demás antes de probar algo que afecta a toda la ciudad. Y aunque todo vuelva a la normalidad, no sabemos si Arenita volverá a ser la misma luego de todo el daño que le hizo a fondo de bikini. Vemos a Manterraya sin una parte de su cabeza mientras Patricio se alza con la victoria. Calamardo está enfurecido. Eres un descerebrado, Patricio. Mataste a muchos. Y ni hablemos de que hace una hora eras un monstruo enorme. Como el pollo frito, una estrella de mar puede renacer de sus cenizas. Todos los chicos arderán en el infierno. Eso es todo. Ya fue suficiente, dice Trazo. Podemos ver un nuevo artefacto. Un tridente hecho de lápices. Perfecto. Don Cangrejo, infectado, se encuentra ante Bob Esponja y conversan en un idioma que no podemos entender. Habrá que esperar a un nuevo episodio para saber qué es lo que nos trata de decir el autor con esto y qué es lo que ocurrirá con Arenita y su equipo.